Oye, vamos a empezar con la familia Pinal, porque Silvia Pasquel se aventó las declaraciones del año. Se aventó una dominguera muy buena, ¿no? Son una familia ejempla. Ay, 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 resulta que Silvia Pasquel defendió a su familia, especialmente a Luis Enrique, ¿no? Este, dijo, al final somos un ejemplo de familia, fue lo que dijo. Entre nosotros hay cariño, hay amor, hay respeto, nos juntamos. Ustedes no saben lo que pasa dentro de esas cuatro paredes, pero como lo inventan, caray, no se vale. Silvia Pasquel expresó su molestia por como, según ella, las noticias se publican de su familia. Dice, al final hacen que el público crea que somos una familia detestable y eso no se vale. Este, porque somos una familia trabajadora. Al preguntarle a la Pasquel por la filtración de esos audios en los cuales ella se expresa mal de su hermano, Luis Enrique, afirma que quiere, donde afirma que quiere la herencia, ella dice, no voy a hablar de eso, nada de eso, no me pregunten de eso porque no voy a contestar. A ver si dice lo mismo cuando tengan que repartir la herencia. Oye, da risa porque, a ver, o sea, esa parte donde se demuestra que no son una familia ejemplar, porque qué mejor muestra que unos audios, ¿no? Donde ella habla mal de su hermano, cómo, cómo puede ahora, o sea, decir, somos una familia, pero de eso no quiero hablar, pues no, no quieres hablar de eso porque no te gusta. Ejemplar del de nunca, o sea, desde que le quitó el novio a su mamá, de que del pleito con la hermana y bueno, todos los que han tenido su ejemplo de lo que no debe ser una familia. Dices una familia trabajadora, es que nunca, creo que nada más a Luis Enrique es el único que tachan de flojo, pero las mujeres han trabajado muchísimo, incluyendo obviamente a doña Silvia Pinal, luego a Silvia Pasquiel que ha trabajado muchísimo, Alejandra Guzmán, son mujeres trabajadoras, ¿no? Por supuesto que eso se les reconoce por algo, son tan reconocidas y tan famosas, pero en la parte de que si son ejemplar, pues no, porque hemos visto este estas declaraciones donde, por ejemplo, van y le preguntan a la Guzmán sobre sobre Silvia y sus declaraciones no son tan bonitas, van y le preguntan a la Pasquiel, a la Pasquiel y tampoco son tan bonitas. Van y le preguntan a Frida y suelta la del... Ya no vemos imágenes de ellas juntas, entonces a mí sí me da risa sus declaraciones porque me parece que está queriendo tapar el sol con un dedo y que está queriendo echarle la culpa otra vez a la prensa de que son los culpables de que en su familia parecen buitres. Y la verdad es que no, pues uno qué culpa tiene. Uno qué culpa tiene de que sean tan exhibicionistas, de que su vida es pública, entonces abren la puerta y uno entra. Y tú dijiste muy bien, todo empezó desde que le quitó el novio a la mamá. Ahí, como dicen, el puerco torció, no sé cómo se dice ese refrán, pero algo torció. Algo se quebró ahí. Sí, algo pasó ahí que nunca se volvieron a unir como tal. O sea, a raíz de esa historia, recordemos que deja años de hablarse con doña Silvia y se vuelven a hablar por la muerte de la hija de la Pasquel, ¿no? Es ahí donde la Pinal la busca y como que tratan de volver a conciliar, a volverse a juntar. Pero lo que yo sé, y ya se los he platicado, es que a lo largo de los años, pues fue más apariencia que otra cosa. Porque en realidad no ha sido la familia más unida. No, no, no. No hay tal familia. No, no, no. Así que deja de mentir por convivir, Silvia Pasquel. Ay, ay, ay. Oigan, vayan dándole me gusta al video. Voten en la encuesta, que además la encuesta está re buena. Porque son las canciones de Lupita D'Alessio, las canciones de Señora Dolida. Y dice la encuesta, bueno, ¿cuál es tu canción favorita de Lupita D'Alessio? Mentiras. ¿Qué ganas de no verte nunca más? Lo siento, mi amor. Y mudanzas. Y estaba ganando mudanzas. Hoy voy a cambiar. Es la de hoy voy a cambiar. ¿Cuánto lleva? 32%. ¿Y luego qué le sigue? 31% de qué ganas de no verte nunca más. Están pegaditas en mentiras. También tiene su buen 23% y 15%. Lo siento, mi amor. Ay, para los que ahí medio se enojaron. Ay, es que no pusiste la mía. Yo me basé en las cuatro canciones más escuchadas en Spotify de Lupita D'Alessio. De hecho, la más escuchada es la de que ganas de no verte nunca más. Y está ganando aquí. Esa canción es la más escuchada. O sea, yo me basé en la estadística pura. Y por eso puse esas canciones. Ni siquiera fueron las de mi preferencia. A mí me encanta, por ejemplo, Te estás pasando. Me encanta Ni Guerra Ni Paz. Me encanta la de ese hombre. Ese hombre que tú ves ahí. ¿Sabes cuál me gusta mucho y que fue más nueva? La de no me preguntes con quién o qué. No preguntes con quién. Anda, esa. Me cae muy mal a tal Lupe, dice Ana María. Ay, Dios. El evento. Ay, no. Hola. Elvia. Hola, Elvia. Dice, mis amores. Besos. Alex Jesús Tomasito. Y nos manda súper chat. Oye, que ayer nos dijeron hipócritas. ¿Quién nos dijo hipócritas? Hipócritas. ¿Por qué? Porque hablamos bien de Yuri. Y yo digo, y no vieron la narración del concierto del febrero que, bueno, yo así de diciendo Yuri esto, Yuri, qué maravilla, Yuri, no sé qué. Es que la gente luego no sabe que hay que separar los temas, ¿no? En el tema de sus declaraciones LGBT siempre hemos dicho nuestra postura. Pero eso no le va a restar a la señora Yuri el talentazo que es, ¿no? El carisma, la disciplina, lo que le invierte a sus shows.